Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal. En esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a dar tu sigilo para activarlo. Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Espero que estés súper bien. Al final de este vídeo te voy a sacar, te voy a dejar, disculpa, la lectura del 11-11 que ya está sacada desde hace un par de días para que le eches un vistazo. En el caso de que quieras una lectura guía según el signo de cada uno para ver qué remueve, qué te trae, qué hace el 11-11 en tu vida. Vamos allá. Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Empezamos por, ahora te dejo ver tus cartas, el Paje de Bastos. La carta del ermitaño que representa el signo de Virgo, por si te hice algo y si no, déjalo aparte. La torre, la papisa y el caballero de bastos. Esto es una energía, es como tu energía se siente y más con esto que he sacado ahora. Es como estar observando lo que está pasando y al final cuando pasa dices, ¿a qué os lo dije? Os lo dije o me lo dije o ya lo sabía. Aquí hay una intuición que a ti ya te decía que cierta persona o cierta situación o algo iba a pasar y que, bueno, que podrían aquí, pues mira, reclamarte o reprocharte o venir a hablarte, a disculparse. No sé, es una energía un poquito así. Te explico. Tenemos aquí la energía del Paje de Bastos. ¿Vale? Es una energía bastante divertida, es una energía bastante buena, una energía que anuncia nuevos comienzos. Puede que tú aquí, signo de Géminis, estás intentando vivir la vida desde un punto de vista más elevado. No dejarse amargar, no dejarse cabrear, a pesar de que aquí hay unos ojos que te vigilan, ¿vale? Esto nuevo que tú quieres hacer. ¿Cómo le está yendo? Fíjate en Géminis que se ha cambiado de look, que se ha cortado el flequillo, que se ha dejado barba. No lo sé, pero es una energía como que la búsqueda esta de sencillamente criticarte es como la típica vecina metiche con la cortina, en plan, pero a ti te veo como que te da igual todo. No te enteras o sencillamente, no le das mucho valor, ¿vale? Pero sí que hay gente aquí como que está ahí vigilando. Con la carta del ermitaño, yo te veo muy a tu bola. La verdad, muy a tu bola, signo de Géminis. Aquí lo que estás haciendo es, vamos a decir, estar un poquito intimismado, hacer tus cosas, tú sabes qué es lo que tienes que hacer y lo haces y te sale bastante bien porque todo lo que vayas a hacer a partir de ese aislamiento puntual va a significarte un cambio en tu rutina diaria, un cambio a nivel de salud, un cambio a nivel de trabajo también, el estilo de vida, si tú tienes alguna mascota, estás atento a la mascota, por ejemplo. Es una energía bastante bonita y también habla de gimnasio. Para la gente que vayas al gimnasio, no intentes forzarte más de lo que haces, o sea, que no intentes hacer algún movimiento muy brusco porque podría esto, Dios no quiera, tener alguna consecuencia que después que te tengas así en reposo o sencillamente varios días sin ir, para algunos. En fin, aquí veo que también al mismo tiempo, signo de Géminis, esta lectura también para algunos os está significando el regreso de una persona que en su momento, esto ya sea a nivel de amistad, de hijos, lo que sea, alguien aquí en su día se dio esta actitud un poquito inmadura, un poquito de que sí, todo súper bien, todo genial, todo perfecto, para divertirse, reírse y lo que sea genial. Ahora, si tú decías algo que esa persona no estaba haciendo bien hacia ti o hacia algo que a ti te afectaba de manera directa, esta persona que no, que no es cierto, que no sé qué, que no sé qué, y su actitud no es rectificarse, no. Esto es el que voy a decir, que voy a hacer, que ya verás que a partir de ahora, pero su energía no es constante, su energía para nada es constante, para nada, ¿vale? Se dio un silencio, un contacto cero, ¿vale? Pero con esta energía de la torre, aquí hay cosas que se vienen abajo. Aquí hay una persona con un ego mal empleado, aquí hay, o sea, el ego está muy bien, para la gente que dice, hay que matarlo. No puedes, no puedes tú, por ejemplo, esto es muy heavy, no puedes cortarte las piernas porque te han llevado a un sitio que no, que no, vamos a decir, que no ha resultado bonito. Lo mismo, el ego hay que saber manejarlo como todo, tú tienes que controlar tus piernas, pues esto también. Pero a esta persona es como se ha dejado conducir por un ego vacío, un ego desmesurado, un ego que no tenía sentido. No sabes tú por qué, es como esa gente, sí, que soy niñato, niñata y orgulloso. Dice, pues vale, pues que se le viene una caída, Dios no quiera, una caída de ego, una caída así asá, no sé, es una energía un poquito así. Aparte, Dios no quiera, aquí tenemos a una persona que está viviendo o la están echando de su empleo o de salud no está muy bien y está visitando un edificio grande como si es un hospital para hacerse unas analíticas. Yo no digo que esta persona es mala, que podría ser, pero no es lo que estoy diciendo, sino estoy diciendo que es una persona, bueno, que no sabe manejarse o yo qué sé, quiere muchas cosas, pero no se aplica, no se aplica. Esto es como, no sé, es como tú tienes, por ejemplo, 60 años y estás, por ejemplo, de relación con uno, con una de 18. Claramente, cada uno está en una etapa de su vida, cada uno está buscando lo que busca. No estoy diciendo que tiene nada de malo, pero que cada uno busca lo que busca, claramente. Entonces, con la carta de la papisa aquí te veo también con lo mismo, es como, ah, que me han escrito y vuelves a dejarlo igual. No estás contestando a nadie, no estás hablando con nadie, son cosas que ya te sabías y esto lo que hace es reafirmarte más tus juicios, opiniones y este tipo de cosas. Aquí hay un silencio que se rompe. Un silencio que se rompe, pero es que a ti esto es como, no, 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 ni mu. No te veo sin la de Géminis haciendo nada. Es la energía, yo creo que desde que empezamos este año, es la energía más calmada que le ha quedado a Géminis. No, por nada, no estoy diciendo que Géminis no es calmado, pero esta energía es muy de, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es como estar bien anclado a la tierra, es como que ya tiene este bienestar emocional, espiritual, físico, mental. Di lo que digas. Si dices que mañana es Navidad, pues feliz Navidad. ¿Qué quieres que te haga? Es una, ah, me encanta, esto es increíble. Y con la carta del caballero de bastos, dos, una de dos. O la energía de este ser vuelve hacia ti como un poquito más madura o es alguien de por su lado, por su parte, ¿vale? Es una energía de caballero, pero es en yin. En este tarot, como he explicado muchas veces, está en la energía de caballero de paje, en yin y en yang. Esto es un yin que sí, que vuelvo con mucha energía, con mucha pasión, que quiero hablar, que quiero hacer, ta, 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 pero que después no hago nada. Yo lo siento mucho, no es que te quiera quitar la ilusión, pero esto es como volver con una energía de que, guau, te enteras de que esta energía está. Es un signo de aire, esto es una energía de fuego en conjunto, esto es una explosión, pero no, después no pasa nada. Porque ya de por sí la energía de caballero de bastos siempre vuelve a bajar al cabo de un rato y deja muchas cosas habladas, muchas cosas hechas, muchas cosas que voy a hacer y todo está a medias y es una ruina, es un caos, pero que luego nada, nada. O sea que... 8 de copas y 9 de copas. Al final, mira, es aquello de que vaya decepción, ni con esto te enteras, ni con esto cambias, ni con esto llegas a lo que tienes que llegar y me quedo yo apartado porque es una carta de 9 de copas, es el buscar estar bien, lejos de cualquier ruido, lejos de cualquier cosa, lejos de muchísimas cosas. Un 9 de copas es el que de aquí no me mueve ni Dios, porque estoy tan bien que así me quedo. Estás con unas energías espectaculares, aparte, yo te digo en un tiempecito de aislamiento que tú vas a elegir, vas a elegir. O en este tiempo aquí tienes muchas revelaciones, cosas que van a hacer que se venga abajo cierta estructura espiritual, por lo que estoy viendo espiritual y también, pues no sé, que tengas en tu vida a nivel así de salud y tal. Es una lectura intensa pero muy madura, mucho. Si hablamos aquí de la salud, mucho cuidado con las caídas tontas, yo te lo digo. Te veo con el abdomen, disculpa, un poquito hinchado, así que mucho cuidado, ¿vale? En el caso, para estas cosas, como digo, el médico siempre. Si hablamos aquí del dinero, un paje de bastos gasta el dinero de manera muy loca, ¿vale? De manera muy loca, gasta mucho, mucho, mucho. El caballero de bastos también es como vamos a salir, vamos a hacer, vamos a ir a cenar aquí, vamos a... No sé, yo veo que esta energía a ti no te mueve, pero que no hay muchos cambios. Aquí hay alguien que está viviendo esta situación fea. Por no saber emplear sus recursos. Una energía de paje es la típica persona que empieza a acumular muchas cosas, muchas cosas a medias, que ya luego lo hago, que ya luego lo hago, que luego tiene que ir a la energía de caballero, que es, mira, que vamos a hacerlo y tal y tal y tal y tal. Después no hace nada porque es una energía inquieta que no es mala, pero bueno. Día de la semana, un miércoles. El miércoles, ¿vale? El miércoles, pues no sé qué pasan tus miércoles, pero aquí se está viendo una energía a lo mejor de querer salir, de querer hacer algo, una comunicación que se está recibiendo un miércoles. Vamos a sacarte el sigilo. Estamos en plena luna menguante, no se activa un sábado, ni un miércoles, ¿vale? O sea que la luna menguante le quedan dos días, o sea que hasta que llegue la luna nueva, o sea que este sábado no. No tiene que ver con el ejercicio de portal, porque es algo cuántico, pero con cosas así de velas y tal, no empieces a activar un sigilo un sábado, ni un ritual, ni nada. El comienzo, esto ya lo he explicado muchas veces, el comienzo de algo que no se haga ni un miércoles ni sábado de luna menguante, porque no sale bien, ¿vale? El sigilo que te ha quedado hace una captura de pantalla y prosperidad aquí, señores, ¿vale? Ay, para que tengas un éxito fulminante a nivel de negocios, éxito, mucho éxito y prosperidad sobre todo, ¿vale? Porque el éxito puede ser de manera puntual, pero esto es como hace que la cosa siga allí, ¿vale? Pues si tú quieres, por ejemplo, activar este sigilo una vez cada 10 días en tu negocio, tu trabajo, ya lo he dicho muchas veces, no se dibujan los sigilos en el cuerpo, porque absorbe de ti, absorbe de ti, créeme, hazlo, bueno, no lo hagas, pero si quieres tú comprobarlo, ya lo verás, no se dibuja en el cuerpo, porque se tiene que alimentar de algún lado, por eso se activa con la vela, un sigilo se tiene que alimentar de algún lado y si lo dibujas en tu cuerpo, pues se alimenta de ti y tú después no estás bien. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente, chao.